En Fusagasugar, Avenida Centro Comercial, tiene todo lo que buscas para la familia. Encuentra vestuario, calzado, artesanías, salas y producto de belleza, hogar, financieras, salud, supermercado, accesorios, parque de diversiones, salas de cine y variedad en restaurantes y cafeterías. Participa del punto de actividad física, la Santa Eucaristía y de la programación especial que tenemos cada mes para ti. Avenida Centro Comercial, el punto de encuentro en la ciudad Jardín. ¡Disfrútalo!